Hola, hola. Ya vamos a tres etapas de la pintura folclórica, al fin. Después de haber aprendido varios talleres, ejercicios que he mostrado, diferentes usos de técnicas, colores y todo eso. Quiero hacer una composición de chamamé, una composición inspirándome en varios pintores que me acerque a que sea un estilo propio. Me voy a decir que voy a descubrir o voy a inventar un nuevo pero sí que es más o menos como una combinación de varios estilos que puede ser como para darle a la vista y que sea propio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos... Ustedes van a ver lo que voy a hacer. ¿Recuerdan la foto del trabajo anterior que yo puse en WhatsApp? ¿Recuerdan? De pareja bailando chamamé. chamamé. De lo voy a buscar. Espérate. Vamos a ver si me aparece por acá. Acá está. ¿No recuerdan eso? Ya. Yo me voy a inspirar en ese dibujo que yo hice. Ya. En este dibujo que yo hice, me voy a inspirar. Ahora, ¿qué voy a hacer? El fondo. Ustedes pueden elegirlo. O sea, pero tiene que ser un fondo que sea muy conocido. Por ejemplo, eh... Puede ser el fondo más conocido de la región, la Torre de Paine, eh... Cabozno, eh... Como se llaman... El fondo de la... Cerro de la Cruz. Los lugares muy, muy conocidos. Eh... El Milodón. O sea, todo que sea muy turístico. El Glacial Grey. También se puede poner una escena. Pedernando chamamé en el fondo con el Glacial Grey o Balmaceda, por decirlo. ¿No aprenden? O sea, es como romper un poco el esquema. Ah. Eh... El cuerpo humano. La pareja bailando. Yo me voy a inspirar en un pintor francés. Bueno. Que se llama... Pablo Gohan. Ya. Vamos a por aquí. A Pablo. Ya. Ok. Pablo Gohan. Si. El cuerpo. Pablo Gohan es un pintor muy conocido. Era un banquero y se aburrió la vida. Y se dedicó a pintar y se fue para la Tahiti. Y el... Fue muy famoso porque el... No sé si ustedes habían visto la pintura de las Tahitianas. Pintado en trazos huesos. Bueno. Escribió Pablo Gohan. Ya. Ese es uno. El fondo. Por ejemplo, yo lo colocaría al fondo. Torre de Payne. Como un ejemplo más sencillo. Con la técnica de Van Gogh. Realmente con la técnica de Van Gogh. Técnica de Van Gogh. Eh... El suelo, digamos, donde están bailando, que es el pasto. Yo me inspiraría en el pintor Ewan Muncho. Muncho. Digamos, el pasto. La técnica puede ser mixta. Técnica... La técnica mixta, ¿cierto? Óleo. El óleo. El óleo, eh... Por ejemplo, lo puedo trabajar en el fondo. ¿Sí? El óleo. Ustedes van a ver como voy a pintar el óleo en el fondo. Óleo y acrílico. El cuerpo humano de la pareja bailando chávame va a ser con acrílico. Pero el fondo va a ser con óleo. Colores. La patadona siempre se ha destacado. Siempre. Sí. Eh... Porque tiene colores muy de naturaleza, ¿cierto? Eh... ¿Cuáles son los colores que más predominan? Ocre. Café. Amarillo. Verde pasto. Verde mugo. Azul celeste. Morado. Gris. Son los colores que más predominan en la Patagonia. Naranjo. Eh... De repente colores pasteles. Un tono rosa. ¿Sí? Pero no tanto contraste. No tanto contraste. Porque ese es ese sello que da la autenticidad de la región. Digamos. Si fuera el Caribe. México. Guatemala. Los colores son muy vivos. Muy contrastantes. ¿Sí? A no ser que alguien quiera pintar un tema libre. Usar todos los colores que quiera. Pero eso con fin más bien educativo. Eh... Digamos. Promocional también. De nuestra imagen regional. Y también turístico. Y también. Los otros dan una cierta identidad. Ah... Artística. ¿Ya? Entonces. Ya. Los colores ya lo dicen. O sea. Colores neutros. No neutros. Ocle, café. Pasteles. Eh... Fríos. Azul. Morado. Eh... Los pasteles como algo rosa. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Para que lo pueden ver bien. Paul Gogan. Cuerpo. Pondo. Me inspiro en Van Gogh. ¿Sí? El suelo. El pasto. En Van Gogh. La técnica en mixta. Óleo y acrílico. Y. Los colores. Como yo explicaba. Hace poco. Ahora. ¿En qué soporte voy a trabajar? Te voy a mostrar acá. ¿Cierto? Esto. Lo venden. En. En. Viquer. Viquer. Un precio. Bueno. Económico. Tiene 20 hojas. Son especiales. Son cartulinas. Ganso especiales. Que sirven. Para pintar. Al óleo. Ustedes ven. Óleo. Y agrílico. imagínate, tiene 20, lo que equivale a 20 lienzos, o sea, es de marca Garagüez, lo que equivale a 20 lienzos es económico, imagínate, ustedes pinten eso y lo enmarquen, lo puedan vender o pueden hacer un presente o no sé qué, o para ustedes o para la exposición, de eso puede salir 20 cuadros, imagínate, pintado al óleo o a la química, y es muy bueno, entonces vamos a dibujar, hoy va a hacer dibujo nada más, con ese lápiz de grafito profesional, lo había comprado en bikini, ya vamos a ver, ya vamos a ver, bueno, ya ustedes saben cómo manejar el compu mano y eso, ¿cierto? ¿ Boo? Ya y... Gracias. 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 porque tú haces un trazo muy suave. Entonces lo van a ir desectado. Gracias. Gracias. Ya Uойдomen. Lo es un trazo suave en cada... Su pareja... La pareja contacta Arezzo with Chamamé. B, el pasaron de gauso, su boina, su panero rojo, para el fondo. No me voy a salir al cuerno de España, vamos a buscar la cámara. Voy a buscar el... La imagen. Acá está. 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 Ya. Bueno. Acá tenemos. País. Pareja bailando. Si. Cierto. Cierto. Ahora. Eso es el fondo. Lo voy a hacer estilo Van Gogh. Inspirado en Van Gogh. Cielo. Ya. Con óleo. Mi pareja voy a ser inspirado en Van Gogh y el suelo, el pasto igual mucho. Vamos a ir por procesos, por etapas. Sí. Y en la próxima clase vamos a trabajar el cielo. En la otra clase vamos a trabajar el cuerpo humano. Para que ustedes no se sientan, digamos, presionados por el tiempo. Es verdad que ha habido muchas actividades, muchos videos. Pero bueno. Ya ahora vamos a hacerlo con más calma. Y el pasto, como decían, es buen mucho. Esto es por ahora. Ya. ¿Qué pueden hacer ustedes? Buscar elementos folclóricos. Como ustedes quieran. Puede ser baile. Puede ser un asado. Mate. Todo lo que sea. Fiesta costumbrita. Regional. Esos elementos folclóricos. Hacen una composición. Pero siempre recuerden que el fondo. Que se destaque. Y que sea conocido a nivel nacional e internacional. Sí. Pero puede ser una estancia. Puede ser una carreta. Pero que se identifique. Hay libros muy buenos. Y aparecen fotos de temas folclóricos de la Patagonia. Para trabajar. Ahora esto es por hoy. Para ya la próxima clase comenzar a pintar el painel estilo Van Gogh. ¿Me estamos?